¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Acá comienza un nuevo capítulo de Juego Contrafuego. Usted sabe, la gente lucha con preguntas para ganar platita y después a cocinar la persona que más plata juntó. Tenemos una campeona y se llama Carolina. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carolina? Feliz, leíto, feliz. Te queda muy bien el pelo tomadito. Sí, hoy día ando más lady. Te faltan 10 lucas para el millón. Tienes 990 mil pesos. ¿En serio? Sí, pero bien. Y te cuento, Iván, es que cambié mi... ¿Por qué quería ganarme las lucas? Cambió tu objetivo. Cambié mi objetivo ahora. ¿Cuál es ahora? Es que ayer llegué a mi casa y observé mi cocina. Está goteando la llave, el quemador está malo, tengo un poco de la madera media mala. ¿Y qué es lo que más me gusta a mí? Es cocinar. Entonces mi templo tiene que estar... Vas a remodelar mi cocina. ¡El aplauso! ¡Qué lindo! Ojalá que te vaya bien. Vamos con todo. ¿Y qué trajiste de día para cocinar todo esto? Un risotto de champiñones, leíto. ¿Risotto? ¿Sí? Tú sabes que risotto significa caprile. Caprile. Claro, caprile. En el fondo de mi corazón. Te traje una rival, una competidora. No, si a la villa, una guerrera, ya a la villa. Brava como pocas, les presento a Jessica Martínez. Todo está, Vito. ¿Por qué le dicen la milija loca a usted? ¡Ay! ¿Y cómo lo subo? ¡Vaya, yo todo lo sé! Caprile significa Departamento de Inteligencia Privado. Me sorprendió. ¿Por qué le dicen la siente? ¿Te traes un besito? Besito. ¿La verdad? ¿Cuánto la verdad? ¿De dónde salió ese sobrenombre? ¿Ya? Porque yo antes me iba a acampar a Orcón. Entonces era la única militar que andaba acampando con los hippies. ¿En Orcón? Sí. ¿Cerca de la Playa de la Luna? Sí, y fui a la Playa de la Luna también. Muchas veces. ¿Peluchita? Sí. ¡Guau! Entonces, mi amistad es hippie y me pusieron la milica loca. ¿Pero tú eres militar? Hice el servicio militar, fui cabo de planta y ahora soy oficial de reclutamiento. No te puedo creer. Así que, si se porta bien hoy, lo vamos a reclutar a las filas de este país. Pero yo estoy, 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 estoy pasadito. Ya, pues ya. No, mire, si tiene las ganas, todo se puede. Todo se puede. Yo de militar tengo re poco. Yo le voy a enseñar, no sé por qué. ¿En serio? Sí. Sí, ¿seguro? Sí. Si quiere podemos hacer algo gordito. Le tengo un regalo, pero se lo tiene que ganar. Yo lo único que tengo de militar es que me gusta comer chelílico. Ah. Claro, pero más allá no. Es que yo soy pacífico, soy un pan de Dios, no quede un huevo. No mate una mosca. Es abierto. Los militares también son buenos, tienen gran corazón. Pero tienen que estar entrenados para cosas más heavy. Para todo, supervivencia. Así que aquí, con todo lo que hay, podemos hacer cualquier cosa de supervivencia. Y ahora en adelante te llamas Sargento Pepper. Bueno. ¿Les parece? Sargento Pepper. La Sargento Pepper. Mi Sargento. ¿Me puedo retirar? Sí. Autorizado. Perdón, me puedo retirar sin saber. ¿Qué es lo que trajo a comer a cocinar? Rancho. Claro, el rancho de hoy es el koshari. Koshari. Que es una comida típica egipcia. ¿Egipto? Sí. Nunca he comido koshari. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cómo diste con ese plato? Tuve una familia egipcia que fue muy amiga mía. Y ellos me enseñaron a cocinar bastantes platos de Egipto. Y algunas palabras. Ya, ¿cómo se dice...? No, 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 pero es que no sé todo, todo. ¿Pero cómo se dice buenos días? Eh, no me acuerdo. Buenas noches. Pero sí, por ejemplo, loco magnún. Loca magnuna. Locos maganín. Ya. De ahora en adelante usted se dirige a mí como mi comandante. Y usted mi sargento. Su orden mi comandante. ¿Para qué quiere el premio, mi sargento? Para poder reparar la casa también. ¿O chamá? Sí. ¿Qué pasa aquí? Estamos todas con problemas de casa. Perfecto. Hágalo usted mismo. ¿Por qué tiene ese? Ah, su orden. Ah, no. Señor que sea, perdón. Ahora. Disculpe, hasta luego. Listo. Ya, atención. Pajarito nuevo, sargento nuevo. Venga para acá. Levante una de esas campanas y elija su delantal. Eh... Crucea. Crucea. No. No te lo vamos, vaya. Dale. Ya, esa. No. No, no, ya, ya. Esta, me tinta esta. Color rojo. Ya. Mira, le encanta este color. De la pasión, de la pasión. Ya, ya se lo pone. Y un regalito, mira. Mira qué lindo. Una... Mira, el Jai te regala esta maravilla. Disfrutala. ¿Ya? Maravilloso. Vaya supuesto. Sargento, cuádrese. Acá. A discusión. Presente. Colóquese el delantal. Hoy tengo voz de mando, ¿eh? Me guste. Me guste, pues. Pero qué lindo. Mira, te tocó. Ricota. Ricota Lai. Lai. Maravilloso. De Quillayes. Muchas gracias. Bien. Bien, voy a guardar esto. Ojalá hasta el montacarga. No me voy a subir el para abajo. No estaba. No estaba el montacarga. Atención. Mis queridas amiguitas, a partir de este momento, entramos en tierra de concurso. Recuerden, la que junte más dinero impone su receta al rival. Comenzamos con 120 segundos para Puro Canal. Atentas. Ya conocen las reglas del juego. A participar. Atentas. Categoría Frutas. Árbol de donde se saca la uva. Una estación de la línea 2 lleva su nombre. Carolina. Parra. Incorrecto. Carnes. Está en la cabeza del animal. Le sirve para controlar todo su organismo y se come en parrilladas. Vamos. No pierdan tiempo. Toquen. Ya, Carola. Sesos. Correcto. Bebes tibles. Botella con que celebran el triunfo los pilotos de carrera. Carola. Copa. Incorrecto. Repostería. Pastel infaltable en los cumpleaños. Jessica. ¿Torta? Correcto. Verduras. Además de carne, el filet mignon lleva... ¿Champiñón? ¿Champiñón? Correcto. Trivia. Al profesor jirafales le decían... Maestro... Maestro... No lo es. Carola. Eh... ¿Ques... ¿Quesillo? Incorrecto. Técnicas. El corte alargado. Muy habitual para picar cebolla. ¿En pluma? Correcto. Vamos con la siguiente. Categoría carnes. Cerdo joven. Jessica. Eh... Diga cualquier cosa. Se va el tiempo. Diga cualquier cosa. Eh... No, el porcino... Eh... Tiempo. Bien, siguiente. Trivia. ¿Qué animal era porqui? Carolina. Cerdo. Correcto. Utensilios. Sirve para que te lleven el desayuno a la cama. Jessica. Bandeja. Correcto. Bebes tibles. Trago popular chileno compuesto por las sobras de vinos. Borgo... Jessica. Borgoña. Incorrecto. Higiene. Antes de cocinar un huevo es recomendable... Carola. Cabarlo. Correcto. Preparaciones. Trigo inseparable de salsa son la mayonesa la botada. Aclaro. La pregunta número uno. Decía, árbol de donde se saca la uva. Una estación de la línea dos lleva su nombre. Y esa estación se llama parra. No se llama así. Se llama el parrón. Parrón. Cachón o cachón. Caché. Ya. Correa. Claro. La parra. Pero yo le voy a aclarar más todavía. Franja cultural, por favor. Sí. Sí, es un árbol. Sí, es un árbol. Su tronco se llama sarmiento. Esta, a la vez, una vez que está sola, se llama vid. Pero cuando hay un conjunto de vides o parras, se le denomina parrón. Cuando se juntan en troncos y en la tichumbra se hace precisamente con la trepada del sarmiento donde cuelgan los racinos. ¿Cómo estuve? Bien. Muchas gracias. Carolina. Tienes 15 mil pesos. Jessica, tienes 25 mil. Pasate adelante. Va ganando la Jessica. Sargento. Bien. Mire al frente. Firme. Quiero expresar mi más profundo reconocimiento a usted por haber representado a los ramas del ejército de Chile. Sí, señor. Se ha ganado una medalla. Venga para acá. Es una medalla invisible. Porque aquí mando yo. Digan todos, felicitaciones, sargento. ¡Felicitaciones, sargento! ¡Felicitaciones, sargento! ¿Con voz de militares? Ahora sí. ¡Agradecí a mi comandante! ¡Felicitaciones, sargento! ¡Felicitaciones, sargento! ¡Agradecí a mi comandante! De nada. Le doy una medalla. Ya, entonces la diferencia es mínima, Carolina. Sí, sí, sí. Son 10 lucas. ¿Te desministe? Sí, un poquito. ¿Te fuiste para abajo? Sí, pero no. Ah, pero vamos, vamos, vamos. A ver, ¿en qué día en el metro se moviliza usted? Eh, me sirven varias líneas. Igual que el argentino. Sí, varias líneas de metro. La 5, la 4. Pero en la línea 2. También. Ya, pues ahí está el parrón. Sí, pues. Bueno. Verdad, en la línea 2 está el parrón. A ver, a todos los que quieran participar, fíjense bien en las estaciones de metro, puede aparecer la pregunta acá. Ahora, si ustedes se quieren inscribir y participar en Juego Contrafuego, es muy fácil. Ingrese en 13.cl y va a encontrar todo para el casting. Le va a tener un hombre chiquitito, así muy simpático, que es el presidente del Fans Club de Pablito Ruiz, también conocido como Luis Triviño. Bien. Chao. Señoras y señores, siguiente etapa se llama Adivine. Muy bien, este juego es sencillísimo, se llama Adivine, busco algo, doy pistas. Cada pista da premios en dinero. Mientras más temprana la pista, más plata ganas. Desde 60 hasta 20. Si la última no la tienes, pasa a tu rival y si contesta, se gana las 20 lucas. Si ninguna la sabe, va al fondo del asado de fin de año de nuestro grupo. Miren, sargento, atenta. Ya. Atención. Primera pista por 20.000. Digo, por 60.000, es que estoy ahorrando plata. Por 60.000. El francés Nicolas Aupert, ¿lo dije bien? Nicolas Aupert la inventó hace más de 200 años. ¿La tienes? Juégatela. Eh, no, pasa. No, no, nada. No me suena de nada, no. Es que yo, mi sargento, vamos a la siguiente, por 50.000. Su objetivo es la preservación alimentaria. ¿La tienes? Juégatela. Eh... Tampoco. Vamos ahora por 40.000. Los productos más utilizados en su realización son el vidrio y la lata. ¿La tienes? Juega. La vidrio y la lata. La vidrio y la lata. Muy bien, vamos ahora por 30.000. Si no la das ahora, se va a ir con arresto de tres días. Chau. Chau. Chau, estoy fallando. O paga con abdominal, elija usted. Eh, el arresto. Y la... Atención. Por 30.000 pesos, el Pollo Valdivia, gran amigo mío, se casó con una Claudia que pertenece a esa familia. La tienes, juégatela. Sí, la conserva. La conserva. La conserva. Eso es. ¡Correcto! Muy bien. Tienes 30.000. Bien, sargento, ¿eh? Va otra medalla. Atención. Le toca a ti. Le toca a ti. Atención. Ya. Por 60.000 pesos, Puede estar frío, pero es muy caliente. La tienes, juégatela. Ok. También. Tiempo. Por 50.000. Es esencial para cocinar. La tienes, juégatela. ¿El agua? No es lo que buscamos, fíjate. Vamos ahora por 40.000. Es el lugar, esto es medio mágico, ¿eh? Es el lugar donde el gas se convierte en fuego. ¿La tienes? Juégatela. La cocina. No es precisamente lo que buscamos. Por 30.000. Siempre lo debes mantener limpio. ¿La tienes? Juégatela. Está cerca. Vamos, vamos. ¿El califón? Yo nunca he cocinado en un califón. Argentina, usted hace la pregunta y más encima me chaquetea a mí. Por favor. Escucha esta última pista por 20.000. Apenas lo apagas, no debes tocarlo. ¿La tienes? Juégatela. ¿El quemador? Eso es correcto. Lo dijiste cocina, lo estaban mirando. Mira, esto es frío, pero si yo hago así, ¿cómo es ahora? Caliente, pues. Y no lo puedo tocar porque me quema. Si lo apago, no lo puedes tocar, no lo puedes tocar. No, pues, después. Ya. Regala. Vamos con la siguiente pregunta para usted, mis argentinos. Preparada para el argentino. Recordando a una novia que lo expulsó de su casa porque le estaba haciendo ojitos a la mamá de la niña, a la suegra, porque el argentino tiene ese problema, el mal de la lagartija. Con la mamá y también con la hija. Es bravo, López. Reconozcámoslo. Lo que es cierto, es cierto, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Por 60 mil. Para hacerlo, el agua es imprescindible. ¿La tienes? Juega. ¿Fideos? No es. Usted me está agarrando con el fideo a mí, estimada sargento. Bien, vamos ahora por la pista de 50 mil. ¿Tiene nombre de mujer? ¿La tienes? Si me dice Fidea, te mato. ¿La tienes? Juegatela. Eh, no es de mujer, no. No sabe. Vamos ahora por 40 mil. Es un baño, pero no es para ducharse. ¿La tienes? Juegatela. Sí. ¿Baño María? Baño María. Eso es. ¡Correcto! 40, Lucas. Y es sargento. Está bien, está bien. ¿Por qué usaste el baño María? Eh, para los huevos. Ya. Para el chocolate. Perfecto. Para el flan. Para el flan. En general, como para derretir cosas sin tanto... Sin que se queme. Justamente. Incluso para las papillas. La miel. La miel. La miel ahí también. ¿Verdad? Se hace la leche asada también ahí a baño María. Los flanes quedan tan ricos. ¿Usted cocina de chica o no? Desde los 12 años. ¿Y por qué aprendió tan chica? Porque mis papás trabajaban en la feria y yo tenía que ayudar en la casa a mi mamá. ¡Qué bien! Muy bien. Muy bien. Muy buena. ¿Y dónde queda esa feria? Mi mamá sigue de hecho con el negocio. ¿A dónde? Pues para hacer un aviso a la señora. Mi mamá tiene su feria en Pudahuel, en Teniente Cruz. Y es que toda mi familia es de feriantes. Es tremenda feria esa. Sí. Sí, garata. Toda mi familia es de feriantes. ¿Y qué vende? Pollo. Pollo. Pollo paus. Sí. Pollo paus. Bueno, a ver. ¿Los pollos están vivos? No. Faenados. No, ya están faenados. ¿Cómo se venden los pollos en la feria? ¿Cómo se bocean? Bueno, yo hasta el día de hoy a veces voy a ayudar. Ya va él. Vete a pollo. No sé, por ejemplo, a Cacero. Oiga, Cacero. Pase, Cacero. Pase, Pase. Pase, Pase. Pase, Pase. Venga, todo bueno y barato. Pase, hombre. Pero va. Venga, va. Cacero. Mucho gusto. Cacero, Cacero. Cacero, te quedan gustando. Pero barato paus. Pero barato paus. Tengo un buen asado con Caprile. A mil seis el kilo se lo dejo. Mira. Ahora, si, por ejemplo, tú la espesa y siempre uno cierra en números parejos. Perfecto. Cuatro cajas. Siempre con yapita. Le toca a usted, mi estimada. Leíto. Cosa. Dale mucho cariño a tu mamá. Yo estaba en esa feria. Atención. Pregunta hecha por el argentino. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Por una mujer que para él fue inalcanzable. Inalcanzable. Hizo muchas locuras por ella. Incluso se bañó de un mar de plata. Para llamar su atención. O sea, igual que otros que se bañan piruchas en la playa de la luna. Somos pocas las que podemos hacer esas cosas. Y que nos atrevemos. Yo una vez fui a la playa nudista y me echaron. ¿Y por qué? Porque estaba humillando a los demás. Yo lo más fuerte que he visto en esa playa cuando fui, fue a un cubano arando la playa. ¿Arando la playa? ¿La venerando? ¡Ese era yo que estaba quemado! Era yo que estaba muy bronzado. De hecho, yo estaba tomando el solar y tranquilita. Y me dijo, uy, negra, ¿y o qué? ¿Cómo estás el cubano viene arando la playa? Se equivoca. El cubano es en cabo. Ya, atención. Esta pregunta preparada por el argentino malvado dice así. Por 60 mil pesos. Producto alimenticio propio del Medio Oriente. ¿La tienes? ¡Juégatelo! ¿Pasamos? No es E. Vamos a... No es E, claramente. Por 50 mil, por 50 mil. ¿Requiere harina? ¿La tienes? ¡Juégatela! Eh, 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 requiere harina. ¡Vamos por 40 mil! ¡Ay! Después le voy a explicar por qué esta pista tiene que ver con el argentino. Por 40 mil. Aunque la ortografía no es la misma, suena como la ex esposa de Benjamín Vicuña. ¿La tienes? ¡Juégatela! ¿Pampita? ¿La pampa? ¿Pampita? ¿Pampita? ¡Eso es correcto! Lo que pasa, lo que pasa es que el argentino le hacía ojos a Pampita. ¡Ah! Y Pampita. ¡Ay, mío! Y no le resultó. Claro. Entonces, claro, él se pasaba a películas y vio que estaba en Mar del Plata de vacaciones ella y quiso impresionarle ese baño desnudo. Tuvo tres meses preso. Y cuando salió de la cárcel, ya Benjamín Vicuña había sembrado ese terreno. Ya había nada que hacer. Nada que hacer, nada que hacer. Muy bien. A ver, ¿cuál es la receta para disfrutar la vida en un Happy Hours? Yo la tengo. Invito a mis colegas, todos los muchachos van a mi casa, prendemos el karaoke y para aprovechar el momento, tengo a mano siempre el exquisito queso de cabra maduro Quillayes, de consistencia suave y sabor característico, ideal para darle un sabor único a ese momento. Porque cuando tú pones los ingredientes de tu Happy Hours, la receta es disfrutar. ¡Quillayes, disfruta la vida! Primer cómputo parcial de la tarde. Atención. Carolina, 75 mil pesos. Jessica, 95 mil pesos. Estamos ahí, estamos ahí. Ya, doña Jessica. Eventualmente usted en este minuto estaría ganando y poniendo su receta. ¿Cómo se prepara el koshari? Ya, el koshari es una receta típica de Egipto. Es como para nosotros los puerotos con rienda, para ellos. Es como lo más usado por la familia egiptera. ¿Pero qué les lleva? Lleva una base de arroz, se calientan o se hacen las lentejas aparte y cuando están media saltonas, se unen con el arroz para que se terminen de cocinar. Luego, en el plato se coloca esta base de arroz con lentejas, se colocan los garbanzos, después va la pasta que es de codito y la salsa arriba y después se le coloca en el fondo el cilantro. Esa es una comida que es promotora de la flatulencia, o sea, mucha legumbre. La lluvia de cebolla frita. Cosa seria. Que entrega mucha, mucha energía. Ahora, si ganas, yo te voy a preguntar a ti el paso a paso de esa receta. Pero harta legumbre, ¿sabes? Sí. Con razón a las momias las amarraban tanto. Yo creo que era la razón. Se empieza a salir la momia. Claro. Ya. Oye, ¿y usted lo suyo se quiere llegar a dar vuelta a este tema? Un risotto de champiñones, Leito. Ya. ¿Cuál se quiere todo ese risotto? El risotto de champiñón es el caldo y está revolviendo, revolviendo y revolviendo y revolviendo. A usted le cuesta poco. Revolver y revolver. Le cuesta poco. No. Ya. Oye, entonces, ¿también va a arreglar de casa si ganas la plata? Sí, hace poco me cambié de casa, entonces sale bien salado. ¿Pero dónde se cambió? Dentro de la comuna. ¿En qué comuna? En Rancagua. Rancagua, la ciudad histórica, por el amor de Dios. Así es. Oye, no, ya no pasa nada, todo muy tranquilo, ¿eh? Sí. Yo tengo un amigo que se cambió a Rancagua. Ya. El desastre. Ah, mire qué lindo. El desastre de Rancagua. Ah, el desastre. ¡Oh! Y tiene mejores. Tiene mejores. Tiene mejores. Ya, no cuento más chistes. Me voy a convertir en un animador acartonado. ¿Saben qué? No, perdón. Ayer, es mi decisión. En el capítulo anterior preparamos patatas o papas al gratin. Sí. Mira lo que dice, ve lo que quedó. De nuevo cocinaste, Leito. Y se puré de papas al gratin. Mira, los excedentes son sagrados. ¿Quieren probarlo? Por favor, venganme. Venga, ven. No sé si estará muy helado, pero igual pruebelo. Ya. Mira, me quedó riquísimo. Yo lo probé ya. O sea, ¿podríamos decir que vamos a probar su mano? Absolutamente. Es lo único que... Pero en el momento puedes probar porque andas con tu marido. Ah, claro. Y tu marido es un caballero muy serio y lo veo así que me mira cuando... Buenísimo. Es celoso tu marido. No. No. Entonces, ¿por qué me hace así? Él es venezolano. Bueno, sí. Porque ahora sí, chico, una cosa que... Me traje un concha alevable de Venezuela. Todo para ti. Todo para ti, papi. ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Él es un hombre maduro o inmaduro? Inmaduro. Correcto. Muy buena respuesta. Ok. Bien. Guarde los excedentes y prepare ricas comidas. Ahorre plata y no desperdicie la comida. Nos vamos a ir a una pausa, pero tiene un consejo que les va a encantar. Fíjense. Cuando preparen alcachofas, para que queden así del color natural, para que queden verdecitas, nunca, 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 nunca atapen la olla. Tiene que salir vaporcito. Y así, la clorofila se activa y la hoja está verdecita, tierna. A ver, ¿sabes lo que es la clorofila, no? El color de los vegetales. No hay palabras. Además, son verde oliva, señor. Sí. Vamos a la bolsa. Ya comenzamos. Ya tienes los mejores ingredientes, la cocina lista y la receta perfecta. Ahora solo te falta la mejor energía. Descarga tu Lippy App. Haz tu pedido más rápido y más fácil y prende todas tus preparaciones con el calorcito de Lippy Gas. Encuéntrala en App Store y Google Play. Lippy Gas. La buena energía. Ya estamos de regreso. Quiero recordarles que en Juego Contrafuego se enfrentan Jessica y nuestra campeona, la Carolita. Las diferencias mínimas son 20 mil pesos. Tiene 95 mil pesos la desafiante y 75 mil pesos la campeona. Nuestra desafiante quiere preparar un plato egipcio llamado Koshari y nuestra campeona quiere hacer un risotto de champiñón. Champiñón, champiñón. Campeona, usted sabe que ella es experta en lucha libre y nuestra rival, o su rival mejor dicho, es... Uniforma Sargento, ¿no? Sargento Peter, bautizado por usted. Mira, ¿qué significa eso, Peté? Sargento Pepe. Ah, Sargento Pepe. Pero tu grado regular, ¿cuál es? No, 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 nosotros somos oficiales de reclutamiento y somos empleados civiles de planta. Pero llegaste a cabo. Sí, eso es antes, cuando estaba en el ejército. ¿No se mantiene eso? Se suma el tiempo, sí. Pero ahora yo pertenezco a la Dirección General de Movilización Nacional, que pertenece al Ministerio de Defensa. Preséntate en tu cantón de reclutamiento. Joven o chileno, si tienes entre 18 y 20 años, tienes 19 años. Hay que cambiarle el eslogan, ser lo más divertido. No, de hecho... Oye, ¿con qué chiva, con qué chiva llega un cabro a 7 días? Ay, no quiero hacer el servicio porque tengo pie plano. Claro, o sea, llegan un montón de causales de exclusión, pero no todas... Pero la más común, la más común, pie plano. El estudio a veces, pero están en tercero medio y con eso no califican, tienen que estar en cuarto medio o estudios superiores. Y cuéntame, ¿cuál es la chiva más ridícula que te han metido? He escuchado de algunos que dicen que son aquellos que iban a ir a vestido de mujer ese día al proceso. ¿Y han llegado? No lo sé, yo no lo he visto, pero lo dicen. Dicen, no, si yo salgo yo voy a ir vestido de mujer. Ya, pero ¿y si es gay tiene que hacer el servicio igual? Claro, pero no lo pueden discriminar. No. Si él está apto para hacer el servicio... ¿Y si llega a vestido de mujer? Igual, apto. Claro. Porque el examen médico es pilucho. Eh, sí. Y ahí cuenta esconder las cosas. Claro. Todo esto va a tomar con el cubano. Claro, claro. Usted está de nubes y vino armado. Está, venía con la metralleta. A mí me pasó eso. El fusil. A mí me pasó eso. Atención. 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 Presente. El. 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 A continuación, vamos a presentar nuestro concurso. Se dirige al país Papá Mono. Esto es Los Brigades. ¡Bien! Atención, mi querida amiga Rulitos Mágicos. Carolina. Campeona. Crespita para los amigos. O Crespa para los amigos. Crespita, ya. Está bien. Hola, Crespa. Crespita. Crespi. En 30... Oh, esta pregunta la escribió... ¿Otra vez? No, no. La escribió Trivillo. Digo Trivillo. La escribió el Tesa. Ya. Atención. En 30 segundos. Sin repetir ni equivocarse. Mencione... Tragos chilenos. Te regalo la primera con hielo. Piscola. Juégatela. Piscola, chicha, borgoño, vino con frutilla, navegado. Ah, con hielo. Chuta. Trago chileno. Ay. Es viño. Ay, terremotos. Ay, hombre, qué maravilla. Era para hacerse rico. Sí, pues con hielo. Era para hacerse rico. No, o sea, lo mismo. Te regalé con hielo, era lo mismo. Pero mira. Piscola, enguindado, licor de oro, terremoto, fanchoc, navegado, jote, colemono, poncha la romana, Melvin, Kevin, vaina, malta con huevo, chupilca, pajarete, yugolado, bigoteado, chuflay. ¿El chuflay es cerveza con bills? No. Es aguardiente con bills. Ah, aguardiente con bills. Afírmate, contate a domingo uno. El chuflay. Atención. Tienes cinco respuestas correctas, 75 mil pesos. Vamos, vamos, vamos. No está tan mal, no está tan mal. Bien, dijiste vino con frutilla y borgoña, es lo mismo. Es lo mismo. Repetí, por lo tanto se quedó afuera. Sí. Atención. Sargento, atenta. Pregunta para usted. El Departamento de Inteligencia ha preparado la siguiente pregunta para usted. En 30 segundos, sin repetir ni equivocarse, mencione productos alimenticios de tono o color oscuro. Te regalo la primera. Te regalo la primera, puedes repetirla, berenjena, juégatela. Berenjena, porotón negro, beterraga. La perejena, la perejena. La perejena, el color oscuro. Plátano maduro, se pone oscuro. No, la papa. El choclo morado. Tiempo. Atención, Sargento. No. Tiene usted... Seis respuestas correctas, total de 90 mil pesos. ¡Guau! Oye, dos mujeres muy bravas, una más diseminada que la otra. Sí. Va despacito, despacito. ¿Come galletas? Sí, señor. Atención. Aquí se decide todo, creo yo. ¿Qué quieren ustedes? Sí, aquí se decide. Gracias, gracias, Lucho. Vamos para él. El único que me pesca. Bien. Crepita. Dígame, Leito. No, pero se me ponga así. Ay, de... No, no. Venga, 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 papá, echarme un poquito. ¡Ah! ¡No! Ya, ¿pasó? Sí, me pasó. Ya, me manchó la chaqueta con maquillaje. No, no, no. Atención, en 30 segundos, sin repetir ni equivocarse, mencione productos alimenticios de color blanco. Te regalo la primera, sal. Juegatela. Sal, arroz, harina, azúcar, levadura, levadura en polvo, manteca, quesillo, queso fresco. Huevo. La yema al huevo. O sea, la clara al huevo. La yema al huevo, la clara al huevo. Una yema amarilla. Una yema blanca. Qué raro. Ese es un huevo sin... No, pero a la clara. Muy bien. Tienes, Carolita. Siete respuestas correctas. 105 mil pesos. Mira, no se consideró la levadura porque no es total y absolutamente... Es más bien parduzca. Sí, es medio purista. Como, mira, pues te has dicho otras cosas. Palmito, merengue, chirimoya, coco, había tanto. Sí, pues... Bueno. Ya, pero... Ay, ya. Vamos, vamos. La sargento de Nantes puede haber dicho salsa de soya, salsa inglesa, vinagre, una palta negra. Hay tanta cosa. Café. En fin, en fin. Había mucha. Ya. Concéntrese. Última etapa para usted, mi sargento. En 30 segundos, sin repetir ni equivocarse, mencione artefactos que generan calor. Te regaló la primera. Cocina a gas. Juégatela. Cocina a gas, bracero, cocinilla, fogata. Que generan calor. Que generan calor. Que generan calor. Que generan calor. El soplete. Que más, que más, que más. El encendedor. Que generan calor. El guatero. No. 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 También genera calor. Un poco más, me dice, mi marido. También, también. No, no. ¿Dónde ha cocinado algo en un guatero? Se puede. ¿Alguien ha comido algo en un guatero? Se calienta. No, perdón. ¿Está bien? ¿Usted ha hecho cada brutalidad en su vida? ¿Usted está absolutamente ido? No, señor. No, señor. ¿En caso de eso? No, señor. Si es por eso yo también una vez eché a correr el agua eléctrica, se la venía en la llave. No, no. Vamos a ver cuántas correctas tienes. Jessica. Seis respuestas correctas. 90 mil pesos. Se eliminó. Claro, te pido acá, tú me dijiste fogata. Y la fogata no es un artefacto, los palos quemándose. Claro. O sea, no es una cuestión que dices, me voy a llevar la fogata para la casa, no puedes. En cambio, me voy a llevar el rocetero sin cuadro. Me voy a llevar los quemadores, me los llevo. Me voy a llevar el chispero, me los llevo. Me voy a llevar la cocina, me la llevo. Pero, ¿cómo te lleva un bracero? ¿Cómo te lleva una fogata? Claro, difícil. ¿Te fijas? Entonces, te faltaron muchas cosas. Mira, tortador eléctrico, salguchera, arrocera, yogurtera, cafetera eléctrica, cocina eléctrica, cocinilla de camping, cocina a leña, salamandra, había, había. Bueno, con punto definitivo, ahora sabremos qué diablos comeremos. Atentos. Atentas, perdón. Carolina. 255 mil pesos, lo que significa que si ganas, ya pasaste la cola, que es el millón. Jessica, tienes 275 mil pesos. Hoy vamos a comer comida egipcia. Vamos a comer cochari. Cochari. Mis alquepas. Leito. Allá está el pelotón. Explíquenle al país cómo de antes le se hace el cochari. Ya. El cochari, se prepara el arroz, el arroz grañado, se sancocha antes la lenteja. Una vez que están... ¿Puedo ponerla ahí? Sí, sí, sí. Es que ya le escucha poco. Estoy, sí. Estoy... Una vez que ya la lenteja está como media saltona, pero le falta un poquito. ¿Cómo es eso? Explícame. ¿Cómo es? El término de saltona es como que no está ni cocinada ni cruda. Término medio. Pero aparte. Sí, aparte. Ahí la mezclamos con el arroz para que... ¿Puedo...? Sí, sí, sí. ¿Puedo...? Yo conduzco este programa. Yo puse ese nombre, lenteja saltona. ¿Cuándo está saltona? Es un término popular. ¿O salteada? No, saltona, saltona. ¿Cómo que... Sí. ¿Pero cómo sé yo que la lenteja está saltona? Porque está conche espesa. ¿Así que me va a hacer así? ¿No va a andar así? A saltar. Te la toca, pues está durita todavía. A ver, toquemos. Como al dente, ponte tú. Como al dente. Puedo tocar una lenteja saltona. Ahí la entiendo mejor. Está saltona todo el rato. Bueno, entonces colocamos la lenteja y empezamos a hacer el arroz con la lenteja ya a término medio, ¿cierto? Cuando el arroz ya está encaminado. No, ahí se empieza a hacer el arroz con la lenteja. Ya, perfecto. Una vez que tenemos el arroz... Bueno, estamos haciendo el arroz, tenemos que hacer la pasta. Como cualquier tipo de pasta. Nada de otro mundo. Se puede ser. Entonces, después, cuando emplatamos, colocamos el plato, el arroz con la lenteja ya cocinada, los garbanzos cocinados, que eso también hay que cocinarlo aparte, o se pueden comprar ya de estos que vienen ya cocinados. Pero yo estoy mirando el garbanzo ahí. Está saltón también. Sí. Claro. No se ha quedado ninguno, pero está en saltón. Es que es saltón. Se ha quedado. Para, colocamos los fideos, ¿cierto? Luego la salsa, cilantro y una lluvia de cebolla frita. Tengo una duda. A ver, despejala el tiro. Es que esto va... O sea, es como capas. Sí, por capas, sí. O sea, tipo lasaña. Sí. Ahí se ponen en un molde. ¿En un bol? O sea, una mulinera. Pero se van colocando por etapas, por capas. Ahora, ojo, ojo. Los egipcios comen con mucho, pero mucho, mucho ajé. Mucho. Y empiezan a comer desde chiquititos con ajé. O sea, que eso es ajé, no hacen la salsa de tomate. Acá vamos a adaptar el platillo más al paladar chileno. Yo les voy a pasar un dato. Voy a pasar un dato. Este dato es de amigo. Porque me callaron bien a lado. Viene un paladar femenino muy delicado. Y podría llegar. Y ahora es que yo le quise hacer una broma. Porque ella me quiere mucho. Yo tanto como la quiero yo a ella. Pero... Voy a ver si les puedo contar la firma. ¿Quieren saber quién es o no? Por supuesto. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Ya. No. No. No podéis contar. Secreto. Mira. Espero que no salga de aquí. Secreto sumario. Por ustedes dos nomás. Ya, tenés así. Que esto es como secreto de Estado. Tú manejas ese cuento y tú también. Secreto sumario. Sí, sí, sí. Es que... Archivo en secreto de Estado. Bueno, no lo hagan muy picante porque... Ella es especial. Ya. Tiene un paladar muy fin. Viene la tunca. ¡Ah! Se asustaron. Pues es un amor la tunca. No, no la hagan picante. Ven, se va a enojar conmigo. Ya. Un poquitito. Hacen una cosita así para que digan... Ay, por aquí pasó un ajito. Ya. Tranquila, ya. Ya. Vamos. Vamos a ver. ¡Bravo! 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 Carolina, tenemos que intercambiar su producto. Tráiganme el arroz, por favor. Vamos. ¡Bravo! Y yo le voy a entregar esta pasta, estos coditos, para que haga un rico coche. Unos coditos. Usted no sea mi lana porque usted ha ganado incluso con recetas ajenas. Sí, 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 vamos. Así que, por favor, que le vaya bien. Gracias, Leito. Éxito. Me voy con mis fideitos, con mis coditos. Y que tenga siempre un lindo desempeño. Gracias, Leito. ¡Uy! Leito. Con tanto arroz, puede ir a un matrimonio. Dígame. Yo tengo un regalo para usted, pero se lo tiene que ganar. A ver. Pero antes de entregarle ese regalito, vamos a hacer ahí unos ejercicios cortitos. ¿Qué me hagan? Sí, cortito. Mire, venga. Venga, venga. Yo ya estoy viejo ya, por favor. Pero, ¿por qué me hacen eso? Si yo... Acá. Mire, yo estaba... Vamos a practicar. Yo estaba jubilado y me convencieron que iba a ir a trabajar a la tele. Espere, vamos a practicar la posición firme. Ahí. Los pies. Así. ¿Así como...? Con mis botas y todo. Vengo con las botas tácticas. Yo venía a combate. Ahí. Ahí. Argentino. ¿Cómo gozas con esto? Vamos a practicar el saludo. Ahí. Los deditos. Este dedito, el gordito. Este dedito, el índice. Así. Eso. Ahí. Y después suelta la mano con energía. Eso. Muy bien, señor. Muy bien. Muy bien. Mantenga ahí en posición firme que lo tengo que condecorar. Permiso. Ay, el repartecito. No. Una medalla. No. Ahí ya está. Todo el descanso, mi comandante Caprile. Ahí está. Ahí está. Sargento, rompa fila Comercial Tiene toda la razón Muchas gracias Ya les dejé esa cadenita Para que la mantenga Oye, todo de nuevo Fíjate que estaba distinto Me sentí militar Tengo impronta, ¿no? Por supuesto Muy bien, voy a volver al animador de televisión Anita, que es una amiga muy amorosa Me escribió desde la comuna de Lampa Y ella me dijo Quiero saltar Póngame King África Salta mientras dé Los ingredientes Toda esta canción es por la lenteja sartona Atención, tome nota, dice Para preparar este rico Coyari egipcio Necesita una taza de arroz Una taza de garbanzos cocidos Una cebolla Una taza de fideos codo Una taza de Lentejas precocidas Una taza de salsa de tomates Una cucharada de mantequilla quillanes Media taza de vinagre Cilantro Pimentón Tenemos una pausa Y ya volvemos con la carne La Jessica Y salta Y salta, salta, salta Me muevo en la disco No puedo parar Que maravilla Estamos de vuelta Se enfrentan Jessica La desafiante Con Carolina Nuestra campeona Curiosamente Juntó más dinero Jessica Y se va a preparar Ese rico Coyari Que tanto hemos anunciado ¿Cómo será ese plato? Hoy día usted Conocerá De comida egipcia Y eso es muy bueno Porque usted No conoce Egipto ¿Estuve bien o no? Todo bien Bien Tienen una hora exacta Para cocinar ese Coyari ¿Están listas? Se encienden los fuegos A cocinar Es que la verdad Una receta que No, nunca Ni siquiera la había escuchado No tengo idea Cómo se prepara Pero vamos a ver Qué sale Le voy a poner Harto cariño Sazón Y aplicarnos Sí, es que veo Que tiene Mira Salsa tomate No tengo idea Para qué Harina Ahí con el harina Me mataron ¿Qué hago con la harina? Y fideos Garbanzos Lentejas O sea Es bien potente el plato Pero se ve sabroso Pero hay ingredientes Que me complican Que no tengo idea Para lo que es Estaba comiéndome el postre Como ella Vamos flackeando No, Leito Para nada Pero sabés que igual Se le cayó la moral No, no No se me cayó la moral Pero es que igual Tengo un reclamo A ver Momento Momento Tengo un reclamo Porque A ver Que tiene derecho Tiene derecho a reclamar Lo que quiera Déjeme Déjeme armar esto Leito Yo la espero Ningún problema Y le cuento mi reclamo Porque en verdad Nada Estaba aquí concentrada Y me puse a pensar Ayer Hizo magia El mago Ya Ahí hice magia Con el mago ¿Cuál es su reclamo? Ayer la bailarina Para relajarse Bailó Bailamos ¿Y quién ganó Esos dos días? Yo pues ¿A qué reclama entonces? Pero es que estoy nerviosa Porque es algo Que no conozco Más encima Comía hipster Y necesito relajarme ¿Y qué quiere que le haga? ¡Beto! ¡Tírate el coro! ¿Y qué? Por favor Canta, cánta Déjame prender la luz Yo solo quiero ver un cuerpo real No le pone la cosa Bueno Déjame prender la luz Yo solo quiero ver un cuerpo real Rico y natural Que bien lo hace Ya venía a cantar Ya cantó Ya canté Se siente mejor Ahora voy a meterle con todo ¿Quiere otra canción? A ver, ¿qué puedo cantar? Dame Ay, ¿qué puedo cantar? ¿Qué quiere que le cante? No sé, pero las canciones Te las sabes tú, pues A ver No sé, por ejemplo Ciudad de la Furia En honor Nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos No cambiará Por un aviso Por un aviso de curvas Curvas Sí Sí En sus caras veo el temor Canta Ya no hay fábulas En la ciudad de la furia Yo le hago el bajo Deje ponerle la tabla Oye, perdón, perdón ¿Qué tal si cocinamos? ¿Qué tal si cocinamos? Canto el core y casi nada Estoy preocupada de la harina Porque no tengo idea ¿Qué tiene que ver la harina Pregúntale a mi sargento Carolina Vaya con confianza Somos amigos Vaya Sí, sí, somos amigos Pero Mira, contaron, ¿no? Pero, ¿por qué no? Anda, anda Anda Preséntese Mi sargento Tenemos visita La recruta Carolina Mi sargento Dígame Necesito que me ayude ¿En qué le voy a ayudar? Porque me estoy volviendo loca Y no sé qué va a salir de mi plato Entonces necesito saber Para qué es la harina Y para qué eso Rojito que está ahí Que es la salsa de tomates Esta es la salsa De tomates Que tenemos que hacer Que va al final Y la harina Es para que tú metas Como tengo acá, mira La cebolla, la harina Y después la fríes Y esa le da más Le pone más crujiente Y eso es tú Lo que te pusiste Tienes que poner Y se pone todo aquí adentro La harina y la sal acá Y eso Y ahí tú fríes Sí Ahí el rancho Y aquí la salsa Y la salsa solo va La salsa Con candimento de gusto No, sí Pero esa la salsa Tú la echas Encima Encima de todo Cuando no entes Y después al final La cebollita No existe Y el pimentón También va picadito Chiquitito Ah, es para el arroz Estamos Qué clarito Muchas gracias Mi capitán O mi sargento Ya me Capitán soy yo Comandante Mi sargento Vaya por favor ¿Cómo va el rancho? Impecable pues ¿Impecable qué? Impecable va el rancho ¿Impecable qué? Impecable mi comandante Correcto ¿Ya me tiraron Un día el arresto al tiro? No, yo pues si el arresto El arresto conmigo Ah, bueno Está bien Ay, chacoteamos Me están preguntando acá Que te pregunte a ti El paso a paso Ya Se hace el arroz grañado Con un pimentón Estoy ahora aquí Cocinando la cebolla La pasas por La estamos criando Por harina Con sal Ya Para que quede así ¿Puedo probar? Sí pues Así me dice Como está el sal Porque le eché Con un poco de miedo Cebolla Ya, entonces Haces este asunto Sí Esto va al final Al final ¿Se pone encima? Encima de todo Sí Es como parte del montaje Justamente De parte del montaje Oye, pero muy rico Queda muy sabroso Y está bien de sal ¿Qué más? Estamos haciendo el arroz Y bueno Después vamos a proceder A hacer la salsa Ya Que lleva Tomate La salsa El tomate, claro Pero en el fondo Como ahora Lo vamos a hacer Al paladar chileno Entonces lo vamos a hacer Poco picante Poco picante Justamente Poco picante ¿Qué le agregas A la salsa de tomate? Lleva Pimienta negra Ya Y lleva sal Y el ají Pero en esta oportunidad No le vamos a dar Pichinto Pichinto Ay, me mató ¿Para qué es el vinagre? Para la salsa Ah, ¿se le echa vinagre y mantequilla? Sí Hice un juguito de mango con frutilla Oh, qué rico Pa' endulzar Pruebe A ver ¿Cómo me quedó? Eh, pasaron los nervios La rabieta ¿Está contenta? Sí, sí, estoy contenta Estoy concentrada Pero por supuesto Pero por supuesto Hay que compartir siempre ¿Me falta el plato? Mi sargento Vengo de la cantina Le traje un juguito Oh, maravilloso Esto es mango con frutilla No lo voy a tomar Ay, vuelta a ver A la salud de los héroes Ya, empieza a sacar Porque tengo que probar Ya Ella con su papelito gofrado Yo soy con papelito, sí Pero un pichín nomás de papelito Un pichín Sí, un pichín de papelito Anoten Un pichín de papel Raro, muy raro No es un poquito Es un pichín No es un pichintún No Es un pichín Es un pichín, poli Ya, porque quiero probar Ya, pero tranquilo Pues ve que tengo que Ah, te lo llevas para allá Espera un poquito Porque tiene que botar el aceite Por Leo, si no Ah, aquí está Está hirviendo, pues Soy ansioso Soy ansioso ¿Está donde la dejo? Está hirviendo ¿Está donde la dejo? Aquí nomás Es un hallazgo La cebolla pasada Por harina y frita Es muy buena Le queda bien el pelo Así tomadito Me veo como Sí, lady ¿Te fijaste una cosa? Jessica Ella con ese pelo Así con ese perfil Parece egipcia Sí ¿Verdad? Sí, de hecho las mujeres Egipcia son así Sí, sí Bastante Fuera Cleopatra Yo tengo leche Para que se bañe Participantes Faltan 30 minutos Venga George ¿Cómo estás George? Buen día ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien Todo bien Gracias Oye, me contaron Que ustedes tienen Una historia de amor Bien especial Sí, podría decirse Sí, que bien especial ¿Tú eres de qué parte De Venezuela? Yo soy de Venezuela Del centro de Venezuela Maracay Cerca de Caracas De la capital Ah, perfecto Como decís Santiago Como decís Santiago Rancagua Algo así más o menos Algo así más o menos En la distancia En Rancagua Es correcto Algo así Tú y así más o menos ¿Cómo se conocieron? Bueno, nosotros nos conocimos Por, como es actualmente Por las redes sociales Por así decirlo Empezamos nuestro amor A distancia Hablando Facebook Skype Y un juego Llamado Second Life ¿Y qué es ese juego? Un juego así Unos monos Que tú tienes Tú tienes tu avi Tienes tú todo Entonces es como un chat Pero con avi Empezamos a jugar con Paco ¿Cómo jugar a las bandas? Como jugar a las bandas Pero virtuales Entonces ¿Cómo eso? Qué lindo Ahí empezamos Otra nuestra relación Claro Tres años a distancia Hasta que Ella me dice Bueno, ¿Cómo estás tú en Venezuela? Obvio que en Venezuela Todo el mundo lo sabe Estamos en una crisis Tanto por el gobierno Económico Todo ¿Qué te dejo 20 para acá? Me dice Mal no estoy Porque, bueno Como verán Este Para comer a vida Para comer a vida Para comer a vida Para comer a vida Todavía Entonces Le dije Ya, pues yo Me voy a ir para allá Para Chile Y nada Bueno, me recibió ella Por supuesto Aquí en Rancagua Yo como Como el propio hindo Viendo para todos lados Más perdido Acá Carabino que le preguntaba ¿Dónde queda el terminal? Camina un poco más Camino un poco más Cuando estuve en Santiago Hasta que llegué aquí Bueno, entonces Ya empecé a conocer más Rancagua Y ahí cuando se vieron en persona ¿Qué fue lo primero que hicieron? El beso El beso Por supuesto ¿Cómo fue? Me abrazamos A ver, a ver ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sí, sí, sí Ah, qué lindo Es un beso de Teleceria Un abrazo del doble oso Ah, qué lindo Por favor Entonces Ya estando aquí Bueno, por supuesto Que ya Formalizamos Nuestro Disculpame Yo soy muy copuchento Muy intruso No, dime Muy chismoso ¿Dónde dormiste La primera noche en Chile? Ah Si es que dormiste Sí, sí, sí Dormí bien cómodo también Lo que te puedo decir Es que dormí bien calientito Leito, yo tengo una pregunta para usted A ver Cuando usted va a comprar un auto ¿Qué hace? Lo reviso Y lo pruebas Y lo prueba todo el rato Pero este auto Venía con su buen kilometraje, ¿no? Sí Venía usado Venía usado Sí, pero es de última generación Pero funciona Esos frenos, ¿no? Sí, funcionales, claro El acelerador Todo acelerador, frenos El carlan, ¿todo bien? Perfecto Pasó la prueba técnica Entonces Sincrónico también Ya, es maravilloso Pero es automático o mecánico No, mecánico Sí, usa su palanca Por supuesto Por supuesto Usted sabe cómo es Pues todo ya Simpático Sí Yo de verdad que me saqué No puedo decir nombres de jugos de azar Pero con él me saqué todos los jugos de azar Oye, viste Le llama la atención a los venezolanos La guagua La guagua Sí, yo por lo menos Nosotros escuchábamos lo que era guagua Porque le llamaban a los jugadores Le llamaban a los buses A los buses, claro Guagua Mina, también La palabra mina Mino Y yo Yo mina le llamaba lo que es lo que lleva a los portaminas Claro Quiero tener una guagua si quiere comprar una micro No, una mina con una falta corta Y yo Entonces yo decía Bueno, pensaba con muchas cosas Al principio Con el dialecto de ustedes Muchas palabras Que yo tenía que decir Y me acercaba ya ¿Qué hijo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Igual como ella cuando escucha palabras venezolanas Me pregunta Por ejemplo Nosotros lo decimos Ajuro 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 Es como Porque sí Ya Algo así El arrecho No, el arrecho No, el arrecho es algo molesto ¿Está enojado? El arrecho tiene muchas palabras Muchas terminologías Porque puede ser como Está enojado Porque es algo difícil Ya, complicado Complicado Sí No, esto sí es arrecho Esto es porque es algo complicado De hacer Y obvio que también de molesto Y cuando esté excitado También el arrecho No, eso sí no Eso sí Si estamos excitados Ya Eso sí No tiene nada No hay manera De combinar Saperoco 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 Es como es un lío Algo revuelto Que no tiene ni pie ni cabeza Mira ¿Qué entiendes tú por pichín? ¿Pichín? No Un poquitito Sí Pichintún Más chiquitito Pichirre le decimos nosotros Algo que sea La persona que es de cojo ¿Cómo de cojo? O sea que no No Por lo menos Hacen una fiesta Entonces Mira Tú hay dinero No, no lo tengo Hay que ser pichirre Un apretado Un apretado Ah, un amarrete Aquí le decimos Esa palabra Oye La mesa está puesta En cualquier momento Te llevamos para ello ¿Te parece? Chao George Chao George Que te vayas muy bien Chao chao El vecino Ah, perdón No, no Yo, yo Esa parte a mí Yo la recibo Que yo No vayas Disculpame Disculpame Chueca Tiempo Emplatar Chueca Tiempo Jessica, si eres tan amable Trae tu plato y montalo en este sector Muchas gracias Contra a tu compañera Y sácate delantal Carolina Le toca a usted traer su plato Muchas gracias Revisión ocular de los platos De hoy Esto que se llama Koshari Vamos a ver Muy rico Muy rico, tiene un sabor Un aroma exótico Muy parecido Muy parecidos Sí señor Muy bien Los platos se montaron prácticamente de forma idéntica ¿Quedaste conforme con este desafío? Sí, absolutamente Para hacer un plato que nunca en mi vida Lo había escuchado, ni preparado Creo que quedó armónico 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 ¿Algo que reclamar? No, nada ¿Tuviste todo y de todo? Todo y de todo Perfecto Jessica, usted es la autora Por lo menos conoce del tema Quedó contenta con su preparación Sí, me siento satisfecha Como usted siempre lo prepara Sí ¿Algun reclamo en el libro de guardia? Ninguno a mi comandante Perfecto Descansa Yo no voto Porque no puedo votar No debo hacerlo No me corresponde Y jamás me meto donde no me invitan Ustedes no pueden votar Porque son las interesadas Mis muchachos Jamás lo han hecho Y no lo harán nunca tampoco ¿Sabe por qué? Porque no tienen juicio No son famosos Sin embargo Usted tampoco, señor televidente Puede votar Porque está en su casa Lejos, no alcanza a llegar Hemos invitado Un personaje de jurado Que va a dirimir Por el sabor de los platos Es una mujer guapa Extraordinaria Talentosa Modelo Conductora de televisión Amiga personal de papá Damas y caballeros Por esa puerta Aparecerá La magnífica Tonka Tomisich ¡No! 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 ¡Hola! ¡Hola, qué rico! ¡Hola, rico! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Súper bien! Oye, qué gusto Te presento a Jessica y a Carola ¡Hola, Jessica! ¡Muchos votos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Carola? ¿Hola? ¿Hola, tú? Jessica y Carola Oye, me estaban preguntando acá ¿Quién venía? Y yo le soplé Te estaban esperando ¿Tú alguna vez has ido a Egipto? No, nunca Me encantaría Bueno, este es un plato egipcio Se llama Koshari ¿Tú no has ido a Egipto? No, no he ido No he ido ¿Y has llevado este plato antes? Picotía mientras preparaba Sabrosísimo ¿Tú cocinas? Sí, pero una cosa así elaborada No, lo mío es sencillo La gente quiere saber ¿Por qué cocinas tú? Pollito al horno Pollito asado Pollito al horno Oye, el otro día aprendí ¿Qué? Una carne a la olla Pero en el horno Que se cocina durante cinco horas Ah, que la pones con un poco de agua y La pones con rayito, con líquido ¿Qué es rayito? Ya Malicia Malicia Vinito tinto Vinito tinto En serio ya Con esas ollas de fierro ¿Ya? Y al horno Qué rico Y que es blandísimo Blandita Oye, y de chiquitita eras mañosa, ¿no? Sí, mi mamá dice que sí ¿Sí? Sí Tan flanquita que usted Pues te comió poquitito No Es que hacía mucho ejercicio Era muy inquieto Ah, que aquí están diciendo que Tú deberías comer más casuelas No, si yo tengo lo mío ¿Usted tiene para guardar esa que me gusta? Yo tengo lo mío Oh, es la mujer maravilla Tengo lo mío por leíto ¿Cómo has estado tú? Yo muy bien, muy contento Estamos felices Sí, bueno Mira cómo están todos expectantes Quieren saber ¿Qué decides tú? Mira El olor El olor El aroma Que rico ¿Y eso a ustedes los preparaban Esto desde antes O lo tuvieron que hacer especialmente para el programa? Esto se llama kushari O kushari Ah, especialidad ustedes Es que no te puedo contar Mira ¿Qué pasa? Una de ellas ganó e impuso la receta a la otra O sea Una de ellas dos lo hizo por primera vez Pero no te voy a decir Entonces Tú vas a probar ¿Y este de quién es? No puedo decirte Tú vas a votar por el color del plato Ah Tú dices Voto por el Me gusta más el plato azul o el plato rojo Entonces ¿Ya? Ahí tienes cubierto para el plato ¿Tú te vas a probar? No, yo no puedo probar ¿Cómo se come esto? ¿Con tenedor o con cuchara? Cuchara Cuchara Sí, como te quede más cómodo ¿Cómo te quede más cómodo? Y puedo probar varias veces Pero por supuesto Esta parte se llama comicaña Para que no despistas Uy, que rica la salsa hasta Me lo voy a mezclar todo Tonka ha elegido el primer término Probar del plato azul Te aportará con el rojo Y tiene que paladearlo Disfrútalo Come un poquito de esto ¿Mucho? ¡Vamos, vamos! ¡Puede! ¡Puede! Acuérdate que no dicen nada Sí, señor Mira Interesante ¿Quieres pasar al próximo plato? ¿Tienes agüita mineral? ¡Con la manito! ¡Muy bien! ¡Es de los nuestros! ¡Es de las nuestras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dios? Por favor, vamos al otro Agüita mineral No puedo decir nada Nada, nada ¿Tú solamente disfruta? ¿Tú solamente disfruta? ¿Te gusta mineral? Como quieras, sí Sí, sí ¿No? ¿Se ve que lo disfruta? ¿Te gusta comer? Me gusta Sí ¿A ti no? ¿Cuál es tu plato favorito? Me gusta, por ejemplo, el pastel de papas El chaquicán Pero aquí lo hacemos todos los días Ven cuando quiera Ahí gusta la comida casera Bueno, esta es la idea Esta comida casera fue de Egipto Es como comida de pirámide ¿Cómo te explico? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es como una cosa de todos los días Sí Te fijas que lleva arroz Que lleva lentejas, garbanzos La salsa Coditos 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 Muy bien Tú vas a decir ahí Por las razones que tú quieras Es decir El plato más sabroso Porque eso es lo que estamos buscando ¿Ya? Es el plato rojo o el plato azul Ok Tú tienes la palabra Bueno Probé por separado Los sabores De De Lo que estaba en el plato De cada uno de los dos La opción roja y el azul Y probé el conjunto Siento que por aroma Por intensidad de sabores Porque Aunque nunca he estado en Egipto Me imagino que por la mezcla de especies Y que es un plato potente ¿Viste un camello cuando comías? Me imaginé en el desierto Con las pirámides y todo Sí Yo creo que tenía que tener intensidad Y uno de los dos Tenía más intensidad Uno de los dos Logró un sabor más especial y crocante En lo que estaba arriba Uno de los dos Estaba más rico ¿Cómo sufrimos? ¿Lo digo? Por favor Los dos estaban súper sabrosos Pero hay uno Que Que tenía un sabor especial Eso Ese que se yo Que uno Ah no Pero es que es verdad Argumenta Está en tu casa Ese que se yo Que uno puede encontrar En un plato exótico El plato más rico El más sabroso para mí fue ¿Cuál? ¿Cuál? El color Azul Nuevamente Carolina La azul Déjalo 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 Mira La autora del plato es la Jessica Y ganó la Carolina Felicia Felicia La tiene muy rico Pero no hacía No tenía idea La cosa sabrosa Pero te quedó La salsa sabrosa Lo de arriba sabroso también No sé Ustedes no lo van a probar No Ni siquiera O sea Probamos Están en su casa chiquilla Como si lo hubieran hecho ustedes Es que yo Tú probaste Permiso No La salsa sí Ah y la cebolla también Sí Tú me robaste una cebolla Yo te robé varias Bueno Cada rato Vas a probar Está conforme con el resultado ¿No? Muy bien Que quedó bueno Usted también le quedó súper rico Pero algo No sé Esa cosa especial Eso que te evoca Un plato exótico Lo tenía más Su preparación Perfecto Ya que estamos acá Te vamos a agradecer mucho Que hayas traído esta receta Nueva para nosotros Y te voy a contar Que Nos ganamos un viaje a Egipto Nos vamos a Egipto Los dos solos Ya Carolina Sumas Un millón Doscientos cuarenta y cinco mil pesos ¡Aplausos! No dejas arreglar tu cocina Ahora Tengo que preguntarte Tomas la plata Y te vas ahora mismo ¿O vuelves? ¡No vuelves! ¡Vuelves! Tenemos una ganadora Una nueva amiga Y una amiga de siempre Tomquita Muchas gracias Gracias Y quiero comer esa carne ¿Qué prepara? Ya Para la próxima Muchas gracias Un aplauso Nos vemos en la próxima Chau chau Oye Vamos a Te tengo que someter A un bonus track Que hacemos nosotros Con Jugar un poco A lo que jugamos acá Ya dale Pero antes Te quiero preguntar yo ¿Cuál era tu plato favorito? Eh ¿Cuando chicas? Cuando ahora 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 Me gustan mucho Las papas fritas Me gusta el charquicar Me gusta El pastel de papas Me fascina Oye Y para tener así La minuta No está acá ¿Qué es lo que tú no comes? Mira Eh Hace un tiempo Había dejado comer carne roja Pero ahora estoy comiendo un poquito Ya Cerdo no como Ya Y Trato Trato De no comer tantos carbohidratos Una papita frita Le gusta el igual No No se puede Me encanta el puré Me gusta el camote La que le gusta ¿Te gusta el risotto? Me encanta el risotto ¿De qué? No De verduras Hago un risotto de camarones Que queda de miedo La paella me encanta No se le gusta todo Menos mal Oye Menos mal que está ahí en guerra Con los carbohidratos Bueno Pero Estás ganando la guerra Estás estupenda Estás flaca Estás sin ejercicio Sí Pero Trato de no comerlo en la semana Y el fin de semana Me doy mi gusto Chipe libre Sí Pero cuando uno come harto Tiene que hacer ejercicio Miren cómo estoy yo Tú estás perfecto Porque yo amo Estás como quieres Voy todos los días al gimnasio Pero me devuelvo Atenta Tonka Tomisich Vamos a hacernos La idea De que tú eres una concursante Que estás buscando plata Ahora La plata que te va a ganar La donamos a una institución Súper Nuestros hijos Soy pésima para los concursos No Es que aquí te quiero ver Al otro lado del escenario Porque eres tú La interrogada Atención Mira Por 60 mil pistas Por 60 mil pistas 60 mil pesos Ya Ya Dice Para hacerlo El agua es imprescindible La tienes Juégatela Huevo cocido Buen intento Pero no es Por 50 mil Tiene nombre de mujer La tienes Juégatela Vamos, vamos Vamos, vamos Tampoco sabes Ahora Por 40 mil Es un baño Pero no es para ducharse Es un balazo Es un balazo Te pasaste Quiero más Más, otra, otra ¿Quiere otra? Otro Otro Momento Momento Vamos a hacer otra Pero aguantamos el grado de dificultad Dale Hecho, preparada Es el más completo de los alimentos La tienes, juégatela El huevo No es lo que buscamos Segunda pista Por 50 mil Se corta sin tijeras Juégatela Se corta sin tijeras Se corta sin tijeras Se corta sin tijeras Vamos por 40 mil Cuida nuestros huesos Es el más completo del alimento Se corta sin tijeras Leche Menos mal Menos mal Menos mal Más, más, más Más, más Vamos, vamos Vamos, vamos Menos mal que Menos mal que animadora No con cruzante Me arruina Bien, vamos Por 60 mil Producto alimenticio propio Al Medio Oriente Oh, difícil ¿Te creías que sería ya el pelado? No Ya Tiempo Segunda pista Por 50 mil Requiere harina Producto alimenticio Medio Oriente Requiere harina Y Y ¿Cómo esas Pampitas? ¿No? Sí ¿Era? ¿Era? Pero no ¿Pero cómo? ¡Rero! Te pasaste Te pasaste Oye, menos mal Que no sabe de cocina Ya Tenemos que sacar Una selfie Para el registro Ya, hecho Acabemos los dos Porque yo soy muy gordos Tú estás súper En serio Y amorosa Ay, qué lindazo Quiero ser rubio como tú Rubia mentirosa Y como Martín Te voy a dejar a la puerta Derea un encanto Un besito Chao, chicos Chao Chao